Estamos viviendo épocas difíciles, tanto por las guerras que se viven constantemente en lugares como Palestina, o también por cómo está la sociedad hoy en día. El presidente Barack Obama se ha referido al Estado Islámico como el rostro de la maldad, pero él está ahora bajo presión de parte de aquellos que dicen que él no está haciendo lo suficiente para derrotarlo. Estados Unidos arroja cada día desde septiembre de 2014 un promedio de 75 bombas sobre blancos del grupo yigadista en Irak y Siria, que van desde campos de entrenamiento y nidos de ametralladoras hasta instalaciones petroleras y arsenales. Esto sin contar la lluvia de bombas rusas y francesas que vinieron después de las masacres simultáneas perpetradas por el grupo extremista en París y que dejaron centenares de muertos y más de 300 heridos. Los bombardeos han dañado o destruido centenares de vehículos militares, miles de edificios, instalaciones de la infraestructura petrolera y miles de posiciones de combate yigadista. Una paliza diseñada para sepultar a un enemigo sanguinario que ya está actuando ahora con ambiciones globales. El Papa Francisco ha calificado los actos del Estado Islámico de propios de una tercera guerra mundial. Los expertos señalan que estos ataques son de una guerra mundial que se está desarrollando por partes. No hay que ser especialista en la materia para saber que así se desarrollaron las dos pasadas guerras mundiales. Por su parte, Olmer Muñoz, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, prefiere llamar a lo que está sucediendo como una guerra religiosa internacional. En esos términos, sí tendríamos un serio problema global. Ahí la coalición internacional no solo puede ser de Occidente. Tendrá que ser también de países del Medio Oriente y del Sudeste Asiático, porque el enemigo será común. Ningún Estado, sea Occidental o no, estaría libre de un atentado del Estado Islámico. Pero también hay algo muy cierto que contradice todo lo anterior nombrado. Para Juan David Escobar, director del Centro de Pensamiento Estratégico, señala que el terrorismo es una táctica, no una guerra en sí. Además que según el mismo dice, nadie gana una guerra, y menos mundial, con solo terrorismo. Desde su sede en Nueva York, Raimonda Murmoicaté, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, dio a conocer las declaraciones oficiales de guerra en contra de la Organización del Estado Islámico, mejor conocido como ISIS. Los países que han tomado la decisión de acabar definitivamente con el grupo terrorista son Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, Irán e Irak, los cuales dieron a conocer sus posturas a partir de los atentados ocurridos en París y en Líbano respectivamente. De acuerdo a los estatutos de la Organización de las Naciones Unidas, con estas declaraciones se dio inicio a la Tercera Guerra Mundial. ¿Pero cuáles serían las consecuencias si todo esto fuese verdad? Lo más importante que hay que señalar es que sería una disputa nuclear. Países como Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, Israel, etc. poseen gran cantidad de armamento nuclear. Según la analista internacional, Laila Taheldin, el escenario sería bastante peligroso. Tan solo 100 bombas atómicas de 15 kilotones cada una, como la que lanzó Estados Unidos en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, serían suficientes para borrar a la humanidad del planeta Tierra. Tras el ataque nuclear, las ciudades pobladas perderían la mayoría de sus habitantes. Por ejemplo, India y Pakistán podrían sufrir 12 millones y 9 millones de muertes inmediatas respectivamente. Si el ataque se dirigiera a Reino Unido, habría casi 3 millones de víctimas inmediatas. Solo queda esperar lo que se viene en los próximos meses, y de ser cierto que estamos en la Tercera Guerra Mundial, no queda un muy buen augurio para la humanidad. Quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y compartir. Un saludo a todos, soy TheCrisAlFai, adiós.